Es un milagro que no se ha asomado, quién sabe dónde está andando, chiquito. Oye, jefa. Ay, Dios mío. Escucha, escucha, jefa. ¿Qué? Te voy a sentar. ¿Qué? 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 ¿Para qué te voy a sentar? Quiero contarte algo. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué quieres? Oye. ¿Qué quieres? No tienes ahí 100 pesos o 50 pesos. 100 pesos. Ah. ¿Para qué quieres 100 pesos, chiquito? Quiero ir a cine. ¿Trabaja? El dinero se gana, ya te lo dije. Siempre lo dices, ¿no? Ya, dame 100 pesos. Trabaja, ¿para qué quieres? 50 pesos. El que quiere dinero y el utiliza, trabaja, papá. Estás grande. Lo que quieras comprar es con tu dinero, no el de tu mamá. Jefa, 50 pesos no me puedes dar, jefa. No, tienes que ganarlo, papá. ¿Qué voy a ganar? Hasta te deshiervo toda esa zona, jefa. ¿Qué vas a deshiervo? Ya estás seco. ¿Qué tienes? Ya te he morido. Yo te lo puedo deshiervo, jefa. No. Pues dame 50 barras, yo te lo chingo y todo eso, jefa. Es para cine, jefa. Es que van unas chamacas a cine, jefa. Ay, Dios mío. Van a mis amigos. Y me dijeron, y me dijeron, oye, vamos a cine, me dijeron. Yo digo, ¿para qué? Vamos, vamos a unas chamacas, me dicen. Yo digo, ¿para qué van ahí? Yo no tengo dinero, les dije. Y me dicen, no pasa nada, wey, ya te lo pagamos. Me dicen, papá, me lo vas a pagar. Pero son mentirosos. Después te dejan allá en la puerta. Después te dejan allá en la puerta. Luego me dejan afuera, entra, ya me lo hicieron unas veces. Fui, me dijeron que me iban a pagar, no me he pagado nada, me he dejado allá afuera. Te he dejado allá afuera. Sí, son desgraciados chiquitos, nomás les gusta burlarse de uno. Pero eso está seco, Robert. Si lo arrancas, si lo haces. Dámelo, dame. Ya te doy 20. No, 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 no me sirve nada, jefa. La entrada está 30, jefa. Espera, tenés terminado de hablar. Ajá, qué malo. Si lo arrancas, te doy 20. Si lo rastrías, ya te doy 40. ¿Cómo rastrías? Aún no rastrías. Sí, lo vas a arrancar, después vas a pasar el rastrío en la tierra. Jefa, por el amor de Dios, jefa. Déjame, hacelo. Yo te voy, pero págamelo de una vez. Pero ya te dije, lo quiero limpio, así como para que yo ande sin zapato. Págamelo de una vez. Págamelo de una vez. No, así me lo hicieron la otra vez. Después no me hicieron nada. No, es que tú te vas ahí, van a venir a buscarte, te vas a ir a chambear. No, no. Hace rato. Cuando yo regrese. No, no, es ahorita, jefa. Terminado esto, me voy a dar un chambaño y me voy allá al cine. Además, ¿qué vas a ver en el cine, chiquito? Jefa, vamos a ver la de Escuadrón Suizuida. ¿Qué? La de Escuadrón Suizuida. ¿Y eso qué es? Es una nueva que salió de Harley King. ¿De quién? De Harley King, la muñeca de Coleta. Hay un teborón, jefa. ¿Un qué? Un teborón, así. Dios mío, tienes que aprender. Yo lo vi mamado ese pato, pero ahorita está pachoncito y bonito, está tierno. Deja de abrazarlo. Deja de abrazarlo, jefa. Pero déjame, págame de una vez, jefa. Yo lo voy a desear, yo lo voy a chingármelo todo. ¿Seguro? Te lo juro, por el amor de Dios, jefa. Bueno, voy a buscar el dinero. Dale, tráelo. Bueno, pero donde yo salga y eso no esté hecho, pobre de ti. Te voy a buscar en el cine. Dale, dale, dale. Tú lo vas a hacer todo, te lo voy a chingar bien, jefa. Lo voy a dejar, mira. Burro no mascao. Burro no mascao. ¿Dónde te fliegas? ¿Hace los 50? Dale. Pero te lo vas a dejar bonito, jefa. Un ratito, un ratito, 15 minutos. Dale. Dale. Vamos a ver qué ya hizo este chiquito. A ver si ya ha terminado. ¡Robert! ¿Qué va? Este chamaco, ¿qué hizo? Ay, otra vez me vio la cara. Ya me estafó. Mentecato, chiquito. Cuando venga va a ver qué le va a pasar. Como ven. Gracias.